Continuamos nuestro recorrido en la localidad de Bosa, en este momento nos encontramos en el barrio La Independencia, en el cruce del río Tunjuelito que comunica ese sector con el barrio Palestina. Aquí el sentir de la comunidad es la inseguridad que se produce en este cruce de la cuenca hídrica y que se han presentado varias situaciones, cuando no se presenta el acompañamiento de la policía. Estamos con uno de los líderes del sector, don Rubiel, le damos la bienvenida a Momento 24. Cuéntenos, ¿qué es lo que se presenta en ese sector donde estamos ubicados actualmente? Muy buenos días, sí señor. Aquí la problemática que tenemos, ¿cuál es? Nosotros tenemos acompañamiento de la policía entre las 5 de la tarde y las 8 y media o 9 de la noche. La demora es que los señores agentes de la policía se van, aquí nadie puede pasar ya después de esa hora, aquí lo atracan, lo roban, aquí ha habido intentos de violación, hace como un poco más de una semana intentaron violar a una muchacha acá, acá precisamente debajo del puente como lo pueden ver hay cambuches de personas indigentes que se están quedando a dormir ahí. Ellos mismos son los que proporcionan para que hagan todas estas cosas de inseguridad, los temas de inseguridad. Lo que les digo, aquí atracan, aquí amedrantan, aquí venden hasta vicio después de las 9 de la noche. Entonces, tenemos esos problemas y queremos que por algún ente nos preste una atención o nos dé alguna solución de qué podemos hacer o que alguien venga y nos solucione estos problemas que tenemos acá. Muchísimas gracias, don Rubio. Le vamos con una de las lideresas del sector. Doña Yamiler, estamos viendo que a pocos metros se encuentra el salón comunal del barrio. Bueno, para ustedes esto, más que una preocupación, también tiene que ver con la falta de cuidado por parte de las autoridades encargadas de seguridad como las policías de los cuadrantes. Bueno, el tema es como la policía como tal, ellos sí vienen, hacen su recorrido, están al pendiente, pero ¿qué pasa? Cuando ellos se van, porque obviamente ellos no pueden estar las 24 horas del día acá, atracan acá en el puente, ya hay gente viviendo debajo del puente. Hace menos de una semana iban a violar a una chica. Aparte de eso, tenemos este problema. Como puede ver aquí que la alcaldía vino, sacó esta basura de alrededor del río, vinieron, la dejaron acá botada y esto también se presenta, se presenta para focos de inseguridad. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo quiere venir a botar basura en este sector. Porque es que si usted se da cuenta, la mayoría de cuadras de este sector son cuadras que están sin pavimento y sin nada. Entonces sí es bueno que de pronto las autoridades se apersonen un poquito y vengan y estén dispuestas, porque incluso hemos tratado de hablar con la alcaldesa de acá, de Bosa, y no ha sido posible entrevistarnos con ella, citarla a una mesa de trabajo, donde ella empiece a comprometerse y a mirar todas las problemáticas que hay acá en el sector. Muchísimas gracias, doña Yamile. Como lo pueden ver ustedes, esta es la situación de inseguridad que denuncian las personas, los habitantes del barrio La Independencia. También esperan que por medio de eso se pueda llegar a un acuerdo con la Unidad de Mantenimiento Vial para reparar las calles de ese espacio y así tener una mejor sensación de seguridad en ese territorio ubicado al suroccidente de la ciudad.